Hoy el señor Domingo Páez no ha podido estar con nosotros, las razones no las sabemos. Pero mandó a Fafa. Mandó a Fafa para representarlo, es común en ello. Pero Fafa te saludamos, te damos la bienvenida de todo corazón. Como se dice en el campo, yo se la van. Esperamos que te encuentres bien. Fafa hizo una pequeña ericipela, eso es muy común. No era un herpes ócter. Es un herpes ócter, es un virus que afecta a las terminaciones nerviosas y produce dolor. Yo había oído hablar de eso, pero no tenía idea de lo desgraciado. Duele mucho, produce dolor. Entonces yo le quiero decir que 18 personas me llamaron por teléfono diciendo, mire, no pierdas un tiempo con los médicos, que eso no es para la medicina. Sí, véase a ensalmate. Es para ensalmar. Claro. Así es, un tío mío fue a ensalmarse, ensalmarse y yo allá en una silla de ruedas. Con la Biblia, puertas a ensalmarse. Si no se ensalva, se muere. Eso no es para médicos, dicen ellos. Sí, eso no es de médicos. Eso no es de médicos. ¿Y de qué, doctor? No, no. ¿De los seres? No, de él. Pero los médicos no tienen tampoco una respuesta. Porque no hay nada contra eso. Cualquiera que le dio a varicela es sujeto de eso. Tratamiento de sostén. Pero además yo quiero decir una cosa. Esta ubicación en la ausencia del programa me dio una oportunidad de verlo a ustedes todos los días. ¿Y tú veías esto? Claro. Fafa, yo estaba preocupada. Esas macotas son las críticas que tú tienes notado. Dedicar a oír abiertamente. Viste los dos nuevos, ¿verdad? Que introdujimos. Los saludos de los dos nuevos. ¿Y tú estás de acuerdo con la entrada de esta dos gente aquí? Oh, pero primero, esta que está aquí. Este es un joven que aunque no le ha visto la cara, su expresión vale la pena que tenga tu proyecto. Tiene madera. Si Euclides dice, sáquemelo a los dos. Fafa, me alegra que estés mejor y que hayas regresado y que tu salud esté recobrada. Gracias a Dios y a los médicos. No, yo espero, yo espero que no me detenga porque ahora yo sé que tengo una presión adicional. Me di cuenta que yo tengo un déficit con la memoria que no le había hecho caso. Ahora, después de esta situación, me doy cuenta que yo soy un frecosignor o el mensaje que es con 84 años, haber sobrevivido a tantas vainas, incluida esta, y tener pendiente esa memoria. Yo voy a dedicar ahora mi tiempo, sobre todo, a la cuestión de la memoria. Pero quiero decirle a ustedes con la expresión de este programa, yo pude escuchar los otros programas en estos días. Y sin querer hacer ninguna evaluación, me sentí muy conforme ser parte de este equipo. Porque aquí hay una diversidad de expresiones, hay una evidente capacidad para contradicción y para entendimiento, que es lo que uno aspira, que pueda manejarse en la sociedad en el sentido general. Que haya esa capacidad para que la gente acepte las diferencias. Y además de aceptar las diferencias, exponga lo que le parece, sin que le moleste lo que oye de los otros. Y en función de eso, yo quiero compartir con ustedes que mi reflexión más importante de esa estadía que yo tuve, y que fue gracias a ustedes, fue la de pensar que con las denuncias que hay del deterioro de la sociedad, con las informaciones de todos los tipos que dicen que es una sociedad de composición, de que es verdad que este es un momento estelar donde a nivel público, a nivel privado, lo que existe es la crítica y el rechazo de lo existente. Que en función de eso, a nivel del Estado, ahora estamos a la puerta del relevo. Y en ese relevo ha salido a la superficie todo el conjunto de los problemas internos. Y sobre todo las informaciones que tienen que ver con el problema de la corrupción. Nadie imaginaba nunca que el nivel de información que está saliendo estaba ocurriendo. Y hoy nadie puede ignorar que esa era la práctica general en el Estado. Que aquí existe una descomposición que si no la entendemos, si no somos capaces de ponerla en primer plano, no podremos recuperar las consecuencias que vienen ahí. Imagínense que a nivel del Estado Dominicano no hay un ministerio que seguro no haya sido una parte de ese concepto de que la oportunidad de la política es para aprovecharla, no es para servir. Es que aquí hay una degeneración global. Y la gente que estuvo los 20 años anteriores en el poder no son los responsables. Porque para mí la corrupción nació con la propia República y estuvo siempre y construyó una gran fuerza. Y nosotros nunca abordamos el hecho de la repercusión moral de esa herencia. Y en función de eso yo quisiera pensar que aquí corresponde que se plantee un acuerdo político para enfrentar el aspecto más visible de esa descomposición, que es la corrupción en todas sus instancias. Que debía haber una voluntad de los partidos políticos de comprometerse a poner en primer plano eso. Porque no hay razón para que la gente pasemos por alto. Que el nivel de la degradación no permite hacernos ilusiones. Que hay que frenar la corrupción. Que hay que enfrentar las consecuencias. Que hay que propiciar las indagatorias en todos los ministerios. Porque nada va a sorprender a la gente de lo que se acepta. Y desde ese sentido, que yo pienso que debíamos hacer un esfuerzo de compromiso. Los partidos, la sociedad, el poder. En vez de eso, yo quisiera pedirle entonces a Binader, que es el que ha comenzado a enfrentar el problema, que no se aflijas. Que incremente su trabajo. Que propicie una evidencia en cada sitio de que efectivamente aquí no hay una área al margen de esa descomposición. Y que solo con una campaña absoluta, general, sobre todas las formas de la administración pública, que permita recuperar las referencias de que la política es un servicio, no un relajo, esto no va a seguir. Y yo imagino estas elecciones y usted vaya a la gente con los discursos. Desde ese punto de vista, yo me alegro de haberme reintegrado aquí para volver a insistir en que o cambiamos o nos lleve el diablo.